¡Castavita! 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 Mucha gente piensa que la camioneta no se estrellan en el aire Mucha gente piensa que lo que pasa no puede volver a pasar Mucha gente que no cree supersticiones ¡Pum, pam, pam! Con el rey del cierto Rootwise ¡Representing Ghetto! ¿Sabes que papá? Le tengo a Dios pero nunca lo he Conducto y enasimas se escribe mi nombre Para mí la muerte es una vida Mi vida representa el Ghetto Por decir la interdicía Se rescata aquí hasta por casa supongo No se le teme a la muerte ni a ningún cabrón Pásame la AK para la demencia Ranzar de bala en cualquier cabeza La espada chimp para cualquier hu para partir Tu corazón en mis manos ya deja de latir Te vas a arrepentir yo te dejo morir Miren desplegar yo te escucho decir pero lo siento La sombra de la muerte toma asiento El mejor por el oído que te llegó el momento El príncipe del casterío con el rey del Ghetto La presentada churma papi al cien por ciento Calibre grueso para el que quiera morir Estoy yo el preparado para el que quiera sufrir Magazine y todo tipo de calibre También el infrared y el selector en los terribles Hueso para el que quiera morir Estoy yo el preparado para el que quiera sufrir Para el que quiera morir Para el que quiera morir Para el que quiera sufrir Para el que quiera morir Que la Virgen María y Jesucristo nos guarde Cada esquina se tiñe de sangre La crua realidad de lo que se vive en las calles Hay que aceptar que este estilo se detalle Donde los cuerpos se empezan a plomo Se curirá una sombra blanca de cualquier modo La noche se convertirá en luto Y una fría despedida por la mañana Eso es mucho Fuiste a rodar por las cintas Y los castillos en la escena Afirmaba que no tenían vida Desafío al Ghetto Esa es la pesadilla No recibió un callejón sin salida Estoy yo el preparado para el que quiera sufrir Magazine y todo tipo de calibre También el infrared y el selector en los terribles Hueso para el que quiera morir Estoy yo el preparado para el que quiera sufrir Para el que quiera morir Para el que quiera morir El peligro es que es grande Cuando se controlan sectores Muchos jefes en las esquinas Y otros son los impostores No me vengan que calle Focky cagones Tienen que cantarle a las willas Focky maricones Yo solo tengo una bandera papa Mando un respeto a la mujer Pero pues me descaja Yo si le canto pa' la chuma Y pa' los barrios yata Mejor pechis que se que también ya se le embaraca Por eso Para el que quiera morir Estoy yo el preparado para el que quiera sufrir Para el que quiera morir Para el que quiera sufrir Por eso Para el que quiera morir Estoy yo el preparado para el que quiera sufrir Para el que quiera morir Para el que quiera sufrir Para el que quiera sufrir Gracias por ver el video.